y veamos que encontramos en esta batalla Ah, la gatita Sí, tenemos que hablar Uhhh Se estapó No No Supongo que habrá que hacerlo a la antigua Vamos, quiero ayudar Entonces retírate Si Hammerhead tiene a tu hijo, no puedes hacerlo sola ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho sola Digo que no es necesario Pero yo puedo hacer mi hijo, ¿sabes? ¿Por qué no confías en mí? Ya hemos trabajado juntos No te veas escapar Felicia ¿Por qué no me Felicia ayuda en esto? Porque no es tu problema Quizá yo no lo veo como un problema Al menos Refieres a la guerra de bandas Porque eso sí sería un problema Aléjate Me va mejor sola Oh Oh Se escapó ¿Por qué los gatos son difíciles de atrapar? Corre desgraciado Corre desgraciado Porque no es tu problema Si no mío Yo me encargaré Sáquese Estoy 17 metros No, Spidey Ah Bien Oh Oh No, no, no Oh Se va a ir por el metro No Oh No te preocupes Felicia Yo sé que podemos hacer algo En cuanto a tu hijo Necesito saber Mierda Él es uno Yo lo protegeré Oh Oh Ay, ¿qué tal? Quiero que hablemos Vamos Relájate, gatita Voy por ahí Es el borrillo, puedes No puedo seguir toda la noche Si es necesario Ahora tienes mi atención No No, Spidey Uh Bien Supongo que tendré que hacer una noticia Oh Esto se puso suculento Tengo que hacer algo No Por última vez No me busques No Deathbrook Voy A buscarte, gatita Se está moviendo muy rápido Pero yo Voy encima de No Yo persigo A mi gato Hasta el final En especial Cuando puedes ser Un borrillo Muévete, Spidey ¿Por qué me lanzas de la araña? Porque intento detenerte ¿Por qué vas? No tengo No te vas a escapar, gatita Felicia Venga acá Esta vez no la dejaré escapar Funcionó Ya puedo acercarme Ahí estamos No se va a escapar No se va a escapar Bien Bien hecho ¿Cómo podemos hablar como seres humanos? ¿Cómo podemos hablar como seres humanos? Esto me parece muy de humanos Sé lo que hay en las memorias que estás robando Mírate Músculos y cerebro No puedes darle la memoria a Hammerhead Una vez que tenga lo que quiere Tu hijo será un cabo suelto Déjame ayudarte ¿Qué estás pensando? Distráelo Danos tiempo para ayudar a tu hijo Te extrañé ¿Es bueno estar juntos otra vez? No, así no Bien Bien Creo que puedo darnos un par de días, Máximo Hablando de tu hijo Es posible que yo sea Luego Me quedaré con la intriga Estando a salvo Podremos hablar Sigue en contacto, Spider Esto se vuelve otra cosa Ven, gatita, ven Qué buen trofeo Hola ¿La atrapaste? Sí Ella entretendrá a Hammerhead Mientras buscamos a su hijo ¿Y te elijo si tú eras? Ella no lo dijo Claro que no lo hizo ¿Estás seguro de que no te está engañando? Sé quién es No trabajaría para alguien como Hammerhead Si no tuviera que hacerlo Claro Bueno Investigaré esta placa que me enviaste Te avisaré que encuentro Oh Empiezo a agotarme Hora de alimentarme Oh Pizza time Espérenme Si vamos a hacer Pizza time Creo que Sabemos que traje usar Para el pizza time Suenas hambriento Lo sabes La de siempre Peperoni extra Claro que sí Entrega en tejado Sí, por favor Al tejado de la última vez Un minuto Te avisaré cuando esté lista Vamos por pizza Saldré a la ciudad Y veré que está pasando Mejora tu equipo Y tus habilidades Veamos Que encontramos A ver Desafío de Scruble Sí, creo que es lo último Que me falta hacer Así que Desafío de Scruble En especial cuando estamos con el traje De pizza time Ay, creo que me quiere dar gripe Chicos Ojalá no pase eso Si no tendrá que dejar el canal A Venom Por un tiempo Sí o no Venom Así es Humano Ah, quieren que Venom Tome el control del canal Por un momento Chicos Hola Mice Ya volví ¿Qué es lo que querías preguntarme? Hola Hola Peter Es que No es urgente Ni nada de eso Sé que estás muy ocupado Solo me preguntaba Si En algún momento Podríamos Ya sabes Empezar A entrenar ¿Entrenar? Sí, tal vez Solo lo básico Como balancearse Desde un rascacielos Este Mice Está Desde un edificio Pequeño El mes Tienes 15 Concéntrate en tus estudios Eso es mucho más importante Que Sí, pero Si termino mi tarea temprano Y tienes un poco de tiempo Un día Digo Tú empezaste a los 15 ¿No? No Y casi me matan En 100 ocasiones No dejaré que eso te pase Sí, muy bien Lo entiendo Hablamos luego Si Nos care con ese chico Esto de tener aprendices Es malo Pero veamos ¿Qué hay que hacer? Puedo desactivarlo Con telarañas Ahí está Bien jugado Vamos Vamos Si Puedo 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 Buuf El regeneration Una dia Que la weer Si 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 Es Se ¡Muevete, Spidey! ¡Ah, es que es! ¡No puedo! ¡Y al mío también! ¡Aproveche el bug! ¡Oh, photobomb! ¡Quiero hacer photobomb! ¡Ah, no salí! ¡Qué joder! ¡Ahí está! ¡Debería ponerlo en mi tarjeta de negocios! ¡Gracias! ¡Me encanta que los demás me hagan famosa! ¡Espera! ¿Qué? ¡Bien, Spidey! ¡Está lista! ¡Uh! ¡La pizza! ¡No, ese es tu papel! ¡Pero si quieres! ¡Puedes recomendarnos en redes sociales! ¡Nos vendría muy bien! ¡Lo haré! ¡Adiós, Eddy! ¡Gracias, Eddy! ¡Ahora sí es! ¡Pizza Time! ¡Nunca había tenido tanta hambre! ¡Después de lo de hoy, cualquier Spidey! ¡Vamos por el Pizzatoing! ¡Scrubble! 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 ¡Sólo espera ver lo que planeo para la próxima temporada! ¡Scrubble! 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 ¡Supere! ¡Oh! ¡Ah! ¡En verdad ella tiene que buscarse otro nombre! ¡Hombre! ¡Uh! ¡Ya estamos cerca de la pizza! ¡Le robó las pizzas al chico! ¡Uh! ¡Una buena pizza caliente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pizza Time! ¡Oh! ¡Hasta a mí me dio hambre ya! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Pero ahora! ¡Debo destruirte! ¡Este! ¡Bueno Spidey! ¡Ese es un buen! ¡Pizza Time! ¡Estuvo sabrosina! ¡Oh! ¡Investigué todo sobre esa matrícula! ¡Está registrada a nombre de una empresa de almacenamiento de un viejo amigo de Hammerhead! ¡Oh! ¡Jugamos con Angie! ¡Dame cinco minutos! ¡Dos! ¡Llegaré tan pronto como sea posible! ¡Vasile! ¡Mientras tanto! ¡Echaré un vistazo por aquí! ¡Ok! ¡Primero a lo primero! ¡Revisaré para ver si el niño está aquí! ¡Y sí, sí! ¡Lo pondré a salvo! ¿Qué hago si el niño se parece a Peter? ¡Ya! ¡MJ! ¡Basta! ¡Es Peter 2.0! ¡Parece que él necesita una siesta! ¡Ah! ¡Aún tenemos la pistola aturdidora! ¿Qué es eso? ¡Honjas de billetes falsificados! ¡Parece que Hammerhead tiene un pasatiempo! ¡Lo tengo! ¡Stewie! ¡Dame una mano con esto! ¡Es más pesado que tu madre! ¡Estás loco! ¡No puedo levantar eso! ¡Sabes que sufro de la ciática! ¡Oye, Mikey! ¿Me ayudas con esto? ¡Stewie tiene un caso! ¡Esto terminal de cobardía! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Qué demonios haces aquí! ¿Por qué siempre que quiero hacer esa movida? Esto me... Esto es lo que no me gusta. Las misiones de sigilo. Con Spidey todo es más fácil. Y el otro muchacho... Y el otro muchacho... Exageran, ¿verdad? Haz tu trabajo y ojalá nunca lo descubras. Vamos. Es mucho dinero. No hay rastro del niño. Si la idea de que Pete sea papá me resulta extraña a mí. Ni me imagino cómo será para él. Aunque creo que sería bueno. ¿Qué fue eso? ¡Ahí está! ¡Bien jugado, Enchei! Debería fotografiar a ese tipo. Podría servir como evidencia. Veré si mis contactos en la fuerza lo pueden identificar. ¡Todo el día con este maldito teléfono! ¡A trabajar! ¡Basta de holgazanear! ¡Una laptop descuidada! ¡Oh! ¡Qué gran regalo! Un manifiesto de embarque. Nos lleva a su centro de distribución. Muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Claro que no! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Se lo diré a los chicos! ¡Oh! ¡Hay problemas con la familia Acosta! ¡Es como si quisieran ir a la guerra! ¡Tenemos que reunirnos y ver qué hacemos al respecto! ¡Alerta máxima! ¡Si ven a alguien, no se arriesguen! ¡Elimínenlo! ¡Uuuh! Sí, tengo la información de la compañía. Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo. Lo revisaré más tarde. Por ahora, tengo que salir de aquí. En silencio. ¡Hay algo por allá! ¡Ey! ¡Esparen! ¡Oh! ¡Ey! ¡Tenemos un intruso! ¿Por qué? Eso es lo que no me gusta de este juego. A ver si tenemos unas misiones. ¿Es cierto que a Hammerhead le dieron en la cabeza y sobrevivió? ¡Claro que sí! Le escupió una de las balas al tipo que le disparó. Después de eso, le pusieron una placa. ¡Bien, muchachón! ¡Bien, muchachón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Será mejor que revise! ¡Será mejor que revise! Quizá pueda calmarlos. ¿Hay alguien ahí? Bien. ¿Ese men está como? Voy a ser por allá muchacho No se da cuenta que el hobby está noqueado Me quedé más de lo necesario Debo salir de aquí, ahora Muy bien, no importa Cerro 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 Perdón, perdón ¿Qué? ¿Y por qué hueles a ti a ser? Porque era pizza time Pues mientras disfrutabas de tu almuerzo Yo estaba tratando de encontrar a un niño desaparecido Comí tan rápido como pude Tengo que investigar algo Te llamo luego Spidey, no Bien Necesito que me ayudes Te enviaré la ubicación Sí Increíble Ella espera que solo salga corriendo Aliento Y aquí voy Corriendo a ver A verla Ok Chicos, pero creo que Vamos a dejarlo para después Vamos a hacer esa actividad No voy a dejar No voy a dejar a Hammerhead Miles Ok Ok No hagas nada Es muy llamativo Sí No golpes a nadie, obvio Miles Claro Por supuesto Miles 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 ¿Qué le estabas zafarroneando? Fue tan perfecto Ojalá lo hubieras visto Miles No lo haré de nuevo Lo prometo Siempre y cuando haces Entrenarme No voy a pensar Claro Bien Tengo que hacer la tarea Y me voy Este muchachón Muy bien Por allá está Felicia Pero vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Mis Ramaníacos Espero que les haya gustado Los haya entretido Y nos vemos conmigo En el siguiente Bye bye PIXATIME PIXATIME